Nicolás Maduro, conductor de las victorias, va guiando a Venezuela por la paz y por la gloria. Nuestro presidente, hombre obrero y de los barrios, él sí manda con el pueblo, porque es revolucionario. Todos con Maduro, lealtad y futuro, y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro. Todos con Maduro, lealtad y futuro, y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro. Sube la mano panita, baila el son de nuestra pita, porque vamos a ganar. Sube la mano panita, baila el son de nuestra pita, porque vamos a ganar.